Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola bola y mañana Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola 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 y mañana Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola 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 y mañana Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola 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 Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola 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 y mañana Bate que te va a esa y a caer con su luz Bate que te va a esa y a caer con su luz y se hace bola 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 cambiar la 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 Vecatame na, sase vula vula y vanyana Batsikete baesaya, karempa su luchu Sase vula vula y vanyano Vecatame na, sase vula vula y vanyana Limo randivo, cacamelezo Sase vula 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 y vanyano Vecatame na, sase vula vula y vanyana Vecatame na, sase vula vula vana vanyano Áh, vecatame na, sase vula vanyana Vecatame na, sase vula vula y vanyana Ay, yo, katamina, ay, esa mikaya y javusa Ay, yo, katamina, lesesa, si gula, 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 yungayana Ay, yo, katamina, ay, yo, katamina, si gula, 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 yungayana Ay, yo, katamina, ay, yo, katamina Ay, yo, katamina, si gula, 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 yungayana 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.